Música Música ¿A dónde está la que deja tirada las anidas por los machos? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Para que te copie a los bastistas Pegando, chocando, pegando, chocando Azotando, azotando, azotando Ella se va a tragar duro Duro, duro, duro Este es el nuevo baile como los tiempos Ella se arrebata, bata, 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 bla, bla Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, bota Voy, voy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 bla, bla Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, bota Voy, voy, se alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa ideal se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata No le digo dale gata Y como racataca, es un whiny, whiny Por poco y me mata Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te arranco Y no pasa na' Tu novio es un gato Él no va a ser na' Turra, si te cruzan por la calle dicen Turra, si te cruzan en el baile dicen Turra, en el barrio se comenta que sos Turra, 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 turra Para vos, que te haces la linda Y sos terrible, bota, tía Turra, 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 turra Estás escuchando a ADGM